La cantidad de personas que acuden a la Defensoría de los Habitantes en el último mes bajó, así lo informó el Coordinador Regional de los Cantones de Pérez Teledón, Buenos Aires y Osa, Roberto de Prado. El funcionario precisó que la atención en esa institución se mantiene normal, pero que algunas personas piensan que está cerrado por la huelga. De la sede de la Defensoría de los Habitantes nosotros no estamos en huelga, el servicio se ha brindado continuamente de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Una de las cosas que nos ha llamado la atención es que se nos ha disminuido la cantidad de personas que normalmente frecuentan la oficina regional. Indicarle más bien y agradecerle por este medio que la oficina está trabajando habitualmente y que brindamos la atención que corresponde con las circunstancias y con los elementos que tenemos y la afectación que hay al servicio público en algunas instituciones en cuanto a lo que normalmente se esperaría de esas instituciones. Ellos continúan recibiendo a la población con la regularidad de siempre. Se sigue realizando el trabajo como habitualmente está programado. Normalmente se tiene una agenda mensual donde se establecen cuáles son las capacitaciones, las visitas. Hay algunas que se han tenido que suspender precisamente porque han existido bloqueos en las vías. Entonces no hemos podido, por ejemplo, el mes anterior ir a Buenos Aires a atender lo que normalmente hacíamos los últimos miércoles de cada mes, pero igualmente en situaciones específicas donde nos soliciten la intervención y haya que realizar algún tipo de desplazamiento, estamos en toda la disposición de brindar el trámite correspondiente. Hasta atienden a la población vía telefónica. Por supuesto, por los medios que hay habilitados, no solo personalmente, por teléfono, por correo electrónico, por fax, por correo habitual. La oficina se ubica en San Isidro de El General.